Georgia se dispone este domingo a elegir al que será su nuevo presidente. Cerca de tres millones y medio de georgianos están llamados a las urnas para votar a la persona que regirá los destinos del país los próximos cuatro años. Unos comicios que llegan con un número récord de candidatos, 23, aunque todas las encuestas dan como seguro ganador a Georgi Marbelasvili. Sea él o no el elegido, quien salga de las urnas se enfrentará a dos grandes retos en política exterior, la OTAN y la Unión Europea, así lo creen los analistas. Georgia tiene ahora una oportunidad para firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, lo que sería un paso muy importante para su posterior unión. Así que creo que esa debe ser la prioridad para su política exterior. Pero estas elecciones significan también el fin de una época, la que ha marcado el mandato de nueve años de Saakashvili, al que sus seguidores no han dudado en los últimos días en rendir multitud de homenajes. Su marcha y estos nuevos comicios supondrán además la transición de un sistema presidencialista a uno presidencialista parlamentario, que contará con un primer ministro con amplios poderes nombrado por el Parlamento.